Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Temple of Danger 2, un nivel de autor creado por Opaque79 La secuela del primer Temple of Danger Y vamos a ver que nos separa en este nuevo nivel de TRL salido hoy mismo Últimamente están saliendo bastantes TRLs, aunque ninguno sea especialmente largo Pero están saliendo bastantes Este autor la verdad es que suele tener unos niveles bastante sencillos No deberíamos tener muchos problemas, pero nunca se sabe Que puede ser de tiempo esto, no sé Bueno, siendo este autor yo creo que no, pero quién sabe Esto de que la cámara esté más lejos de lo normal me lo muevo A mí me gusta mucho ese añadido Así que bueno, vamos a ver Que de este autor lo hemos hecho todo hasta el momento Y ayer hicimos el otro nivel nuevo que salió Nos costó, pero bueno, lo hicimos Bueno, costó En el vídeo no, pero porque ya me sabía el nivel Sí, de esas pocas veces que grabo un TRL sabiendo todo lo que hay que hacer Porque normalmente yo grabo los TRLs a ciegas Este de momento la idea es grabar a ciegas Claro, es que el otro lo grabé sabiendo lo que había que hacer Porque me pegué en atasco tan putamente bestia Que digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a... Vamos a resetear el nivel de cero Y vamos a hacerlo completo ahí Sabiendo lo que hay que hacer y ya está Bueno, para que no debería de haber ese problema Si nos atascamos, pues no creo que sean atascos muy bestias O sea, la barra de vida es el color verde, tío Cosa más rara Barra de vida a los Dino Crisis, ¿no? Dino Crisis 2 Vale, este tipo de puzzle no me gusta la mierda, ¿eh? Ah, bueno, parece que lo hemos hecho bien de primera Supongo que si no acertamos volvemos al inicio Bueno, había un puzzle muchísimo peor en el nivel de masa que hice ayer, ¿eh? Sí, mira, esto nos devuelve al inicio O sea, hay que tomar el camino correcto para seguir avanzando por las habitaciones Sí, este creo que tampoco es Supuestamente sería este de aquí Ajá, eso es, vale Hombre, es súper random el puzzle este Pero bueno, a base de ese error se saca adelante Y luego por cada sala hay un enemigo nuevo Y como podemos guardar donde queramos Bueno, no pasa nada Aquí, vale No sé si hay enemigos nuevos por cada sala Vale, 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 vale Por suerte no es un puzzle de mierda Gracias Aunque no es del tipo que me gustan a mí Pero bueno Ha esperado un secreto esto Ok Es un puzzle opcional, por lo tanto Coño, pero Yo pensaba que aquí estaría la primera gema En fin A ver Ah, solo hay dos secretos Joder Pues a lo mejor Pues a lo mejor a este nivel Llegamos al 100% y todo Bueno, pues nada Aquí no No había nada importante Vamos por el otro camino Uy Esta sala creo que me va a molar La cámara puede hacer que Me cueste un poco calcular los saltos Pero yo digo que esto de la De la distancia ampliada Mola, eh Porque Para investigar es Es maravilloso Ups Uah Casi No lo logro Pero sí Como esté aquí el otro secreto Me parto el culo, tú Me parto, eh Como sea el secreto Hostia Pues ya está Nivel hecho al 100%, ¿sabes? Así, sin más Nivel hecho al 100% Cuando nos lo pasemos Te cagas Lo fácil Que son los dos secretos, eh La mierda es que en el nivel Que grabé ayer El otro nuevo El de la playa Yo en ese no sé Cuántos secretos hay Yo cogí tres Pero no sé cuántos hay Pero este estará al 100% Cuando nos lo pasemos ¿Qué es eso? Me cuesta calcular las distancias Con la cámara Y para trampas La cámara esta No viene tan bien Pero bueno Da igual Yo hay Curas más que sobra Bueno Aunque el ninja no se ha quitado Bastante vida Solo ha salido este nivel hoy Así que Una vez lo hagamos Ya estaremos al día Pero bueno Seguramente Grabe alguno más Que hoy Quiero empezar con los niveles De la cota Bueno La cota solo tiene tres niveles Que me queden por hacer de él Así que bueno Pues menos mal Lo de las trampillas Si no No se puede volver Y habría un softlock Aquí importante No suele Cometer Errores Este autor O sea No suelen tener bugs Sus niveles Ay Las distancias Me cuestan Tío Creo que ninguno De los niveles De este autor Me ha llegado A la hora de duración Siquiera Se saldría Que el perro Soltara La otra gema Pues nada Una gema Está clarísima Donde está La otra No Voy a ponerla ya Por hacer algo Pues tiene que estar Por aquí No entiendo Tío Tiene que estar Por aquí Ah que había Más salas Hostia puta Pero que cojones Pero donde quiere Entonces No entiendo Ah vale Era aquí O sea Una de las zonas Para un secreto Y la otra Para el objeto principal Vale Ya está No es que capaz Que es el final Del nivel aquí Y todo Porque los niveles De este autor Son cortos Pero vamos Esto se pasaría De corto Vamos a ver Mierda Ay no aguantamos Una caída así Suerte que nos están dando curas de sobro Bueno este autor Siempre da cosas de sobra Y ya digo Es un autor En el que es Casi imposible atascarse Por suerte Vale 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 Parece que en el momento El nivel sigue De hecho Hay que buscar Otros dos objetos Parece Si Ahora dos gemas Vale Ahora ya sabiendo Que no hay más secretos O sea que capaz Que esto es lo último Del nivel Buscar las dos gemas Uy Dios mío Odio estos enemigos Uh Jump switch Toma No creo que estén las dos gemas Aquí Hay una trampa Ahí arriba No me quieren dar La escopeta Me cago en Vale 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 Vamos bien La escopeta Creo No te lo ponen fácil No te lo ponen fácil Uy Se ha parado El sonido De las trampas Ahora 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 Nos ha abriado la puerta Hay más Una palanca Supongo No te lo ponen fácil 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 ¡Suscríbete! No sé qué ha pasado No tengo ni idea de qué ha pasado ¡Ah! Vale, que hay otra palanca aquí ¡Joder! ¡Hay más! ¡Joder! Un poco excesivo ya esto, ¿eh? Vale, hay otro aquí, sí Muchos más Pero, tío ¡Qué abuso! Sí, hay otra ahí Vale, por fin Esa era la última Cuatro palancas, sabían ¡Lol! ¡Gracias! 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 Escorpiones gigantes, tío Vaya tela Pero bueno Te pones aquí Y te los cargas fácil Y aquí está la primera gema Ok Uy Vale Bueno, la segunda tampoco Tengo ya muy claro Dónde puede estar, eh Porque una de las entradas Era para subir Ah, se abrió aquello Sí, para no estar con el backtracking Lo hacemos así, más rápido Y la segunda gema podría estar aquí Lol Ah, vale Tienes lugares para descansar Joder, ahí podría haber una marca Para los pinchos, eh La leche Ahí, atrás Bueno, tampoco ha sido tan difícil Bien Pues está la segunda gema ahí, sí Dos semillas Ese es el tirón, joder Ah, te obliga a matarlos Para que se abra la puerta de la gema Y con los escorpiones Ha pasado igual antes Curioso Parece esto de repente Un shooter En vez de un juego normal ¿Por qué suena esta canción ahora? No entiendo Va a aparecer algún enemigo aquí o algo No sé Bueno, parece que ya está Más corto este nivel Creo que acabo aquí Los niveles opaques que son así, tío No, a ver si con suerte se alarga algo más Pero no Más corto, tío Bueno, ha estado bien Pero es que es demasiado corto En fin Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Y para próximas veces Opaque, coño Trata de hacer tus niveles Algo más largos Que son entretenidos Pero es que no duran nada Adiós Adiós Adiós